Hola niños, hoy día vamos a realizar una actividad de recorte. Vamos a utilizar una tijera, ya, una tijera que tiene punta roma, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado, ya, tener cuidado de solamente utilizar la tijera para recortar los papeles que yo le voy a entregar, que van a ser los papeles lustres, ya, o bien esta hoja blanca que también vamos a recortar. Pero hay que tener cuidado de no utilizarlo de esta forma porque nos podemos pasar a llevar la cara, es lo que hemos dicho siempre cuando estamos en la escuela, tampoco cortarse el pelo, entonces la idea siempre es utilizar la tijera como corresponde, ya, y en este caso lo vamos a hacer recortando este círculo, ya, este círculo. ¿De qué color es este papel? Piensen, recuerden, color amarillo, ¿cierto? Entonces vamos a recortar esta figura geométrica y con una mano tomo la tijera y con la otra afirmo el papel. No lo puedo soltar. Entonces, introduzco la tijera y llego hasta la línea del círculo y me voy por la línea tranquilamente, muy concentrado en lo que estoy haciendo, ya, avanzo lentamente para poder llegar hasta el final. Cuando ya termine de recortar mi círculo, lo voy a dejar en esta hoja blanca porque de ahí le vamos a colocar pegamento y lo vamos a pegar acá, ya. Posteriormente, este papelito lo voy a doblar y como no tengo aquí un basura, lo voy a guardar en mi bolsillo, ya, para después tirarle a la basura. Ahora voy a recortar estas líneas, ya estas líneas rectas que son verticales las voy a recortar también usando la tijera. Entonces, siempre hay un punto de inicio y un punto final igual. Primero, introduzco la tijera y avanzo lentamente y llego hasta el final. Voy a ir dejándola acá a medida que voy recortando. Luego hago la otra, sigo recortando, avanzando lentamente, cuidado con el otro dedito y lo pongo acá. Sigo con este otro. Aquí me quedan dos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este espacio? Aquí yo no seguí la línea. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a introducir de nuevo la tijera y voy a corregir ese error. Ese pequeño error. Y voy a seguir recortando por la línea hasta el final. Entonces, ahora me quedaron las dos este pedacito quedó un poquito suelto, pero con el pegamento se va a arreglar y no se va a notar. ¿Ya? Pues ahí corregimos ese pequeño error que tuvimos. De ahí después le vamos a poner pegamento. Esta actividad la tengo acá en grande porque yo la junté en la guía que les mandé para la casa. Entonces, esta actividad también tiene punto de inicio y tiene punto final. y tiene esta forma de guirnalda, de guirnaldas curvas. ¿Ya? Hay una, dos y tres. Y también vamos a recortar respetando la forma. ¿Ya? Entonces, punto de inicio, como es más grande, tengo que hacerlo más lento, más lento, más lento, para no equivocarme y no salirme. Entonces, voy a ir avanzando sobre los puntitos con la manito que está libre voy a ir moviendo la hoja y con la otra mano avanzo abriendo y cerrando la tijera para llegar hasta el punto final. Acá tengo uno. ¿Se fijan? Esto lo vamos a pegar en otra hoja blanca. ¿Ya? Luego vamos a avanzar con el otro. También le vamos a poner un punto de inicio y un punto final y vamos a proseguir. Entonces, este sería el punto de inicio de izquierda a derecha. Introduco la tijera y avanzo lentamente para llegar al final, al punto final. Siempre muy concentrado en lo que estoy haciendo. Ahí. Tenemos la segunda parte que también hay que pegarle en una hoja y por último tenemos esta otra guirnalda. Comenzamos en el punto de inicio avanzamos y voy dando la forma y me pasé de largo. ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Vamos a tener que retomar y voy a seguir por aquí con todo cuidadito para corregir esto. Parece que me distraje un poquito por eso me pasé de largo. Entonces, ahora ya lo arreglé porque pude corregir y llego al punto final. ¿Se fijan? Entonces, esta parte si queda un poco cortado ahí no importa porque después le vamos a poner pegamento y va a quedar pegado y no se va a notar ese pequeño rol. Este también se pega. ¿Ya? Entonces, esta es la actividad que está en una de las guías. ¿Ya? Y eso corresponde al recorte. Por favor, tengan mucho cuidado al utilizar la tijera. Utilícela como corresponde y sus trabajos le van a quedar espectacular. Gracias.